Estas son acciones que estamos haciendo de manera inmediata a solicitud de las comunidades, ya que este es un río que siempre se desborda en época de lluvia, ya no se empezó la época de lluvia, y justamente también las mareas vivas. Y esta mañana los empresarios de toda esta zona nos reportaron justamente que había inundaciones, así que lo hicimos de inmediato, el Ministerio de Obras Públicas ha tenido una reacción inmediata y además de eso ya estamos hablando tanto con el nuevo alcalde de Tamanique, y también con el ministro y con la Asociación de Desarrollo Comunal y el Comité de Desarrollo Turístico para que esto ya lo podamos implementar y de esta manera también hacer sostenible toda esta ayuda que se le estaría dando a la comunidad y que sabemos que este es un punto muy turístico y además también esta es parte de todos los preparativos que estamos haciendo, como ustedes saben, vamos a atender el torneo mundial de surf que es preolímpico del 29 de mayo al 6 de junio aquí justamente en la playa El Tunco y en el Sunsal, así que estas son parte también de todas las intervenciones que serán integrales gracias a todo el apoyo del Gabinete Articulado del Presidente Nayib Bukele. Gracias por ver el video. Gracias.